Música Puede que me pidan fotos cuando entramos en mall Aunque me juzguen tus amigos no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Julen mi nombre, nomás que dejen de mentir Mariana, yo ya me llamo' para el parándoleo Dejame esperar a su mensaje, ni yo no lo veo Contra alguien que te comí toda tu cara Romeo Y que llamaron a la policía porque soñó miedo Puede que te rompa el tonto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigos no tienen razón Tú me conocen, bebé no saben nada de mí Julen mi nombre, nomás que dejen de mentir Maduna de ella me llamo' para el parándoleo Dejame esperar a su mensaje, ni yo no lo veo Contra alguien que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la policía porque tenía miedo Quédame, solo que me quieras encender las palas No es para que tiras tus amigas más Todita mentira, mi palo más Todas esas mentiras Siguen a mi cama Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila, que esa guacha hagan toda Que si tú la mandan bien porque yo nunca le digo Yo no me lobo, soy el de contola La dejaron sola, pero conmigo otra más sola Una se plante, si no te enviéndome pero te enamoras Una se plante, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, joddy Siguen moviendo que me encanta tu body Estar hasta abajo hasta que explote ese yo-y Que tú eres santa y yo de lejos, yo ya lo vi Y después de que te rompa el tonto nunca el corazón No cumplan tus amigas, no tenés razón No me conocen, me ven, no saben ni de mi Una es mi nombre, el amor que defiende mentir Una vez ya me llamo, llamo para el baranduleo Que si no esperas tu mensaje y no lo leo Cuéntame que tengo mi to'a escuchando romeo Y que llamaron a la poli porque tienes miedo Si tu cara te moja y no es por lágrimas No sé que lo comas y cuando te arrimas Y a la vez me te tomo y que te leo Otra me llaman preparando un leo Mi corazón es tuyo, igual que a la calle Si alguien te destruyó, te juro Mi dinero del curro, como voy a matarme Tu re que se falle, te juro De mi espera lo que nadie le da Desde el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una viscera De mi espera lo que nadie le da Desde el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una viscera Yo estoy conmigo, baby, escuchando romeo Tu amiga viene contento pero yo ya no lo leo Esto es celosa porque a todas las que quiero Solo contigo realizo el peliculero No pare más, baby Hoy por ti es algo no contente De to' el puto, to' el que me enciende Tira luz y que yo a fumerte Puede que te rompa el tuto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben ni de ti Una de mi nombre, nada más que dejen de mentir La de una bella me llamó para el paramurreo Te voy a enterar tu mensaje a ninguno lo leo No te le quité con mi toda escuchando romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Piti, 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 vamos y vamos Sabe que la quiero clora de gitano Lo beso en la mejilla y al otro en la mano Me pidió clora, la dio un fraco, me dio un ramo Me dio locura pa' que me alejero blamo No peleamos порte, a veces no servimos Pero después de secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida A veces me amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te acerque a mi medida Con tu bolsa nights, con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida A veces me amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te acerque a mi medida Con tu bolsa nights, con tu comida adida Esto es paloma la historia, yeah Esto es paloma la historia, yeah Esto es palo pa' la historia Esto es palo pa' la historia